Porque hay cosas mucho más importantes para hablar en el programa. Nuestro país está enfrentando como el mundo entero una pandemia, una epidemia, un virus, un enemigo invisible, desconocido. Desde el 13 de marzo, que estamos confinados en cuarentena, cada uno haciendo lo mejor que puede, algunos trabajando, otros empezando, desde hace unos días, a tener la nueva normalidad en lo que a vida se refiere. Pero hay cosas difíciles de afrontar, hay cosas que son difíciles de enfrentar cuando un virus o cuando un enemigo invisible nos ataca. Ahora, sí, sabemos que es difícil concientizar a la gente, sabemos que no es fácil quedarse en casa. Hay gente que sale porque la vida de cada uno es diferente y nadie es quien para juzgar al otro, a los demás. Pero nuestro país hoy vive un momento trágico. Atención. Y no tiene nada que ver el Greg Mortimer y su tripulación. No tiene nada que ver, Carmela. ¿Viven un tata? Aquí lo importante, lo trágico y lo espectacular es lo que vive nuestro país. En Cardona, en Soriano. 12 personas esperan el resultado de un posible caso de coronavirus por haber concurrido a una whiskería en Soriano. Crucíficame, que me gane la cruz y los clavos Crucíficame entre dos ladrones que me roben y me dan con la voz de la piel Crucíficame y clavamos una lanza en la panza Cuidado, nena, que puedo resucitar Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta Qué fantástica, fantástica esta fiesta Esta fiesta con amigos y sí, sí Son 12 las personas que quedaron en cuarentena en Cardona esperando el resultado del COVID ¡Un quilombo! Por haber ido a una whiskería en Soriano Tremendo El viernes de noche quedaron en cuarentena 12 personas contando a una mujer, compañeras de trabajo y alguna persona que se encontraba en el local. La mujer viajó desde Montevideo, estuvo con el padre, quien tiene coronavirus, no debería haber viajado. Estuvo en la huijería con compañeras y con clientes. ¡Un quilombo! ¡Y sí, armó un quilombo! ¡Oh! 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 Coronavirus, coronavirus, lávense las manos, háganlo seguido. Coronavirus, coronavirus, pónganse las pilas en lugares concurridos. Coronavirus, coronavirus, no se toquen la cara, evítenlo amigos. Coronavirus, coronavirus, usen desinfectante, ese es muy efectivo. Perdón, ¿y cómo haces para disfrazarla, no? Rema, rema, rema. Pará, ¿cómo la rimás? O sea, llegás a tu casa y te golpean la puerta, golpean la puerta de tu casa, tocan timbre o... ¿Quién es? Del Ministerio de Salud Pública, venimos a hacer un ensopado. ¿Cómo la remás? Llama. No, no, no. Llama. No, ¿a dónde vamos? No, a cualquier número de cardón. No, 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 no te pongo... A ver, ¿pero qué? Llamamos a cualquier número... ¿Sorera, hola? ¿Hola? Hola, ¿sí quién habla? Señora. ¿Cómo? Hola, señora, buenas tardes. ¿Sí, quién habla? ¿Está al tanto del caso en la whiskería de Soriano? Sí. ¿Sí? Sí, estoy. ¿En esa casa están a salvo? Sí, gracias a Dios, sí, todo tranquilo. ¿No hay nadie que haya concurrido? No, no. A la whiskería. ¿Y sabes qué? Acá es un estudio contable, entonces... Ah, bueno, bueno, ¿el contador? Eh, no, es contadora y no vive acá. Ah, bien, perfecto. ¿Están a salvo en todo, entonces? Sí, sí, sí. ¿Zafamos? Bien. Zafamos lindo. ¿Queda cerca la whiskería? No, muy lejos. ¿Queda lejos? Dos kilómetros. ¿Dos kilómetros para ir a una whiskería? No es nada. Está muy lejos, no, no. No, pero digo, ¿tenés algún compañero de laburo? Tengo un compañero de laburo. ¿Faltó a laburar o...? No, no, está viniendo. ¿Y tose? No. No, 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 pero vino con tapabocas. Vino con... Ah, bueno. Antes no usaba tapabocas. Ahora empezó a usar tapabocas. ¿Usted es casada, señorita? Sí, yo sí. ¿Su marido? Atención. Eh, no. ¿Habló esto con su marido? Sí, claro. ¿Lo habló? Fue lo primero que pregunté. ¿Qué le preguntó a su marido? No, no, pero lo que pasa es que estaba trabajando. Ah, ¿él estaba trabajando qué? ¿Cuándo? Atención. No, ahí tengo evidencias. Tengo fotos. ¿Cómo sabés? Tiene fotos de que está... Pero, bueno, pudo haber ido en otro momento o más tarde, qué sé yo. No, 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 no. ¿Pero usted le preguntó formalmente, gordo? Le dijo, gordo, vos no estuviste, ¿no? No, no, no. Cuidado. Y le pregunté porque ya sabía dónde estaba. Bien, perfecto. Zafamos. Zafamos, linda. Gracias. No me puedo creer. Otra, otra, otra. Sí. Sí. ¿Cómo zafás? Otra, otra, otra. No hay forma de zafar. No, no hay forma de zafar. Llama, llama. A ver. Suena. Llama. Y este es el rato de los ciudadanos. Hola. Hola. Buenas tardes, señora. Buenas tardes. Buenas tardes, señora. Sí. Estoy hablando con Cardona, el departamento de Soriano. Sí, Amanda Fernández habla. ¿Qué tal, señora Amanda? ¿Cómo le va? Bien, bien, Regio. ¿Está bien? ¿En cuarentena? ¿Bien? Sí, bien. Preciosa. Tengo 90 años, ¿qué querés? ¿Qué debatrán a mí? Sí, la porquería esa. Me encantó, ya tengo ganas de abrazarla, pero no puedo, ¿por qué? No, no podemos, en la distancia sí. Hay que tomar distancia, señora. Sí. ¿90 pirulos tiene? Sí. Qué suena, y se la escucha tan jovial, digamos. Es que soy joven. No, no, no. Yo no me siento con 90 años. Ahí está, por eso se la siente jovial, divertida. Divertida, bailo y de todo. Bueno. Vivo con mi perrita. Opa. Y una muchacha que viene de noche. ¿Cómo se llama la perra? La perra Solita. Bien, Solita. Solita. La mató con el nombre, solita. Claro. Bien. Sí. Bueno, señora, me alegro que esté bien. Me alegro que esté bien. Y que tenga quien le hace los mandados, tiene, ¿no? Sí. Ay, claro. Señora, ¿usted se enteró de la noticia? ¿Ve qué? Que en una whiskería de Soriano, 12 personas quedaron en cuarentena por haber ido a la whiskería con chicas locas, así. Ah, sí. Y había una que parece que tiene, están esperando el resultado, el coronavirus. Se fue, ¿usted se da cuenta, señora? Sí, ¿qué pasa? Estos tipos, los hombres de hoy, no saben tener paciencia y esperar y se van a una whiskería con chicas. Ah, ya está. Y ahora están todos esperando el resultado. Sí. ¿No se había enterado, señora? No. ¿Y tú qué me querías preguntar? No, sí sabía, porque fue en Soriano, en Cardona. Ah, sí. En una whiskería de esas que hay chicas de... Sí, sí, sí. Que trabajan. Está. La cuestión es que se divertieron. Ahí está. Que me quiten lo bailado, vendría. Digo yo. Claro. ¿Qué, mijo? Este, escuche, lo que los hombres no saben... Sí. ...es qué decirle a la mujer, a la esposa ahora. Ah. Porque, claro, les hacen ahora el estudio. Sí. Y si fueron ahí y son casados... Sí. ...no saben qué decirle a la mujer. Ah. Ese es el quilombo. Ah, bueno. Ese. ¿Qué se le dice a él? Pero yo la verdad que no sé dónde fue. Yo oí esa conversación. Ah, sí, claro. Porque yo no salgo a la calle, ¿viste? No, no salga, no salga. Porque estoy con la boca tapada. Sí, sí. Ahora te estoy bien. No, no, no. Se la siente bárbara, cuídese. Tómese tecito a la mañana. Algo calentito siempre a la noche. Sí. Mucha naranja. Sí. Un jugo de naranja. Sí, sí. Vitamina C. Sí. Y un poquito de alcohol, ¿no? Digo yo. ¿Eh? ¿Qué tomamos de alcohol, vinito? Sí. Un whiskycito. Sí. Un whiskycito. Un whiskycito a la noche. ¿Eh? Un whiskycito a la noche y dormimos panza para arriba. No, 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 no te creas. Mirá que yo me mido. Se mido, ¿no? Porque el vino me hace mal. Sí. El vino le hace mal. Y el whisky le hace divino. Claro. Le hace divino. Bueno, Amanda, le mando un beso grande. Bueno, ¿con quién tengo el gusto de hablar? Bueno, yo le hablo de una radio de Montevideo. Ah, bueno. Petinati habla. No sé si me ubica, señora. Petinati. Sí, he oído. El pelado. Petinati. El Petinati, aquel que sale en la televisión. En la tele y malos pensamientos en la radio. Sí. Sí. Ah, bueno. Sí. Qué locura, ¿eh? Bueno. Que pases lindo. Igualmente. Me alegro. Para usted, señora. Lávese las manos. Sí, querido. Gracias. Le mando un beso. Hasta la vista. Hasta la vista, baby. Me encantó, me encantó. ¿Cómo se zafa? Al 2-402-101-9. Al 2-402-101-9. Las tres líneas de comunicación telefónica. ¿Cómo zafás de esta si sos casado o estás en pareja o tenés novia? Vienen y te dicen, porque obviamente están buscando a todos los tipos, ¿no? Primero se contactaron con la mujer, con la whiskería. Y ahora hay que hacer la trazabilidad de todas las personas con las que se había contactado luego de la llegada. Positivo. Le dio positivo. Al 2-402-101-9. Al 1-101-9 mensajes de texto. ¿Cómo zafás? ¿Cómo la remás? ¿Qué excusa pones en tu casa? Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿quién sos? Pablo, de Asla. ¿Cómo estás, Pablo? Bienvenido. Gracias, trabajamos acá, pali, palo. Pablo y Pablo, claro, sí. Pali, palo. Pablo, hay que tener paciencia. Me imagino que vos, desde el 13 de marzo, ¿vos tenés pareja estable? Atención. Hace unos días me tiró 10. Perdón, hace unos días me tiró 10 con una novia formal. Sí, sí, hacía 5 años que estábamos. Ah, bien, bien, perfecto. ¿Y se cuidaron el coronavirus? ¡Ay, la puja! Sí, en la cuarentena, por la cuarentena nos separamos. Sí, estábamos mucho juntos y sin todo. Se separaron por la cuarentena. ¡Ay, la puja! Pablo, ¿qué excusa metés? ¿Cómo la remás? Sí, mirá, yo le diría que se murió un amigo coreano y lo tuvimos que ir a enterrar. ¿Qué? ¡Hala, puja! Había que ir a enterrarlo y se toque coreano, le digo eso. Bueno, está bien, pero imaginate que sos de soriano mismo. Sí. ¿Cómo zafás? ¿Ahí cómo zafás? Y ahí le digo que... No es fácil. No es fácil, esto sí, me mataste ahí. Igual que te crees acá en San José. Mi excusa sería esa. Peti, un primo mío es uno de los idiotas implicados. Yo no puedo creer que me escriben. Peti, un primo mío es uno de los idiotas implicados. Más le vale que le salga positivo y el coronavirus lo pase al otro lado. ¿Cómo? Si no, lo va a matar la mujer. No tiene chance, no tiene escapatoria. Peti, con mi pueblo no. Dicen al 101.9. Hola. Hola, Peti. Hola, ¿quién sos? El Chelo. ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Chilo? Bien, todo tranquilo. De acá del cordón. ¿Cuánto hace que no vas a una whiskería? Buah, hace, hace, hace miles. Igual uno se pega a sus batidiadas, ¿no? ¿Bandidiadas? ¿En qué sentido? Y bandidiadas, ¿viste cuando estás de dragón? Estás bien. ¿De qué estás? De dragón. ¿Dragón que escupís fuego? Claro. No. Que salís a la búsqueda. Claro, claro. El dragón escupe fuego y trata de agarrar a alguien y quemarlo. Claro. Chelo, Chelo, ¿cómo zafamos de esta? Y mirá, yo diría, mirá, me tengo que ir a Montevideo que tengo que hacerle una consulta a Carmela. Y me voy para la casa de Carmela. Que vine a Montevideo, que vine a Montevideo, que estuve con Carmela en la casa y está. Bien, es una buena manera de zafar irse del departamento. Claro. Claro. Tuve que ir a saludar a Carmela, como Carmela, viste, todavía debe estar con el coronavirus. ¿Vos sabés dónde vive, Carmela? ¿Y vive en Carrasco, sí? ¡No! ¿Dónde? ¿Vive en un cáter? ¿Vive en un cáter? ¿Vive en un cáter? Vive en un cáter. Betty, me pregunto por qué dejan tener abiertos lugares así. Y segundo, le diría que estuve con un compañero que fue a ese lugar y ahí él me contagió. Después que se arregle el compañero con la... No está mal este razonamiento. ¡Hola! Hola. Hola, ¿quién sos? Este es Mario, acá del cerro. Buenas tardes. ¿Cómo estás, Mario? Buenas tardes. ¿Hablas con una... Sí, sí. No, porque tengo al niño durmiendo en el otro dormitorio. Entonces trato de que no se despierte. ¿Para qué edad tiene tu niño? 15 meses. Ah, ¿quién? Felicitaciones, Mario. Bien. Felicidades. ¿Padre primerizo? ¿Tu primer hijo? No, después tengo una nena de 26. ¿De 26 meses? No, de 26 años. ¿Qué te pasó en el medio, Mario? Trabajé, estuve 20 años y bueno, está, me separé. ¿Te separaste y te enganchaste con otra persona? Sí, sí. A comerla. Mario, mano en el corazón. La pregunta es, ¿lo esperabas esto o...? No. No, no, no. Fue planificado, sí. ¿Fue qué? Fue planificado, sí. Planificado, muy bien. Felicitaciones. Sí. Mario, ¿cómo se...? Hace seis años y bueno, está. Bien. No, bueno, está bien. Mario, ¿cómo zafamos de esta? Hay 12 clientes, o no sé cuántos clientes de la whiskería. Llegás a casa y ¿qué le decís a tu mujer? No te imaginás, estuve, elegí un hombre, un compañero que sea soltero, cosa no complicarlo. Walter. Estuve con Walter y ¿sabes lo que me contó Walter? Después habíamos tomado mate, había estado en la whiskería. Te juro que me quiero morir. ¡Claro! ¡Hala, pucha! Compartiste la bombilla. Esto es maravilloso. A ver, lo que tiene de bueno el coronavirus, si tiene algo de bueno, es que no quedan huellas, digamos. No se sabe dónde te contagiaste. No dice coronavirus whiskería. No dice coronavirus putero. No. Exactamente. Tener razón. Y si vos sabés que arreglándole el seguro, este, está, se me hace un poco más complicado escucharte en casa, ¿no? Pero la verdad que trabajo en el transporte y todos los días. Sos el uno. ¡Gracias, Mario! Me gustó esto de compartir la bombilla. Es una buena... No me di cuenta, mi amor. ¿Ago mate? No, a ver, a mí no me está, pero... Sirve, sirve como... Anoten, anoten. ¿Ago mate? ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Petty, pedíle el número del primo! ¡Sí! Así lo llamás por el primo. ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Petty, mi marido, dice que me diría la verdad! Porque está seguro que ni loca le voy a creer. ¡Ja, ja, 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 ja! Esa es otra estrategia buena, ¿eh? Hola Peti, soy Ana Decile a mi marido Luis que me deje de embromar Con lo del pecho de hombre, gracias Peti, hoy es mi cumplemalos Y tenemos cumplemalos al 101.7 Sí Viste, hay que hacer un lagran zaracho Le decís a tu mujer, te juro que no sé Cómo llegué hasta ahí Hola Hola Hola, ¿quién sos? Yo soy Cecilati, Fabián, te habla Acá del Instituto Paster Hola Fabián, ¿cómo estás? Bienvenido Bien, 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 gracias a Dios Bueno, mirá, la excusa que yo pondría Sería Mirá, tengo un amigo Se fue al quilombo, el más jutañero de todos No me dijo nada Si, no digas el nombre, porque así no es lo que más No, no, si no Se dice el pecado, no el pecador Bien Este, nos fuimos a tomar una cerveza Fue el día que no nos veíamos Y está, y me tosé en la cara Tomamos del tipo Me tosé en la cara Ay, Dios mío Ya sabes quién le va a estar Siempre hay que sacrificar un amigo Esa es buena, eh La de me tosé en la cara es muy buena Hay que tener mala suerte, eh Este día sí Fabián Sí Eh, ¿has visitado whiskerías en este año? No, este año no me tosé bien ¿En el año pasado? En el año pasado se complicó ¿Por qué se complicó? Y bueno, viste que cuando no hay pan, vuelven con las tortas Sí ¿Que se te acabó la cuponera? Sí, la cuponera dejamos varios sueldos Porque vos en casa lo escuchás En auto disfrutás Laburas y gozas Hay que echarle la culpa al tal chero que te trajo Y hacerle ir A ver El tal chero se dio vuelta Y vos en bondi lo escuchás El taxi disfrutás Y si digo que me obligaron Y en mi cabeza siento malos pensamientos Que me excita todo el cuerpo Nos vamos a la pausa Mano ya, mano martes Al ciento uno nueve Mano martes al ciento uno nueve Y al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco Este es tu aliento Hoy, palabras de aliento Alenta a quien quieras Incluso a los tiempos que fueron a la whiskería Al dos cuatrocientos ocho dos tres cinco Palabras de aliento Hay que alentar Hay que alentar Y en enet Al ciento uno Siete Azul